Tu no tienes la culpa mi amor de que te quiera tanto Tu no entiendes que yo sin tus besos llegaría a morir Tu bien sabes que tengo hasta miedo del cielo estereñado Que te miran con ojos de luna correr hacia mi Tengo miedo de un día te atrapen las manos del viento Y me roben la esencia de flores que tiene tu piel Que se llene tu cándida boca por mares de espumas Y me dejen tan solo el dolor de no volverte a ver Entonces sí, entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán, y me verán de brazos con mi pena Porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido Y entonces sí, y entonces sí me dejaré morir Esto no es el permiso, pasión, ni juvenil, antojo Esto no es aferrarme a tu vida solo porque sí Tú bien sabes que tiene raíces mucho más profundas Y el pensar que podría perderte y me hacer sufrir Entonces sí, entonces sí que yo seré un cualquiera Y me verán, y me verán de brazos con mi pena Porque sin ti, porque sin ti ya no tendré sentido Y entonces sí, entonces sí me dejaré morir Hace tiempo que me dices Hace tiempo que me han dicho tantas operas Que saliste, que estuviste hasta las cinco de la mañana No es motivo de peleas, no es motivo de peleas, ni discordias No me engañes, no me mientas, dímelo Si saliste, si saliste, si saliste, si estuviste hasta las cinco de la mañana El otro día fui Visité esos lugares Un hombre comentaba Que feliz te encontrabas Que feliz te encontrabas Que feliz te encontrabas Farolero Farolero, farolero Atiende tus faroles No destruyas corazones Farolero Farolero, farolero Apaga tus faroles Apaga tus faroles No es motivo de peleas, ni discordias No es motivo de peleas, ni discordias Farolero De la mañana El otro día fui Visité esos lugares Un hombre comentaba Que feliz te encontrabas Que feliz te encontrabas Que feliz te encontrabas El otro día fui El otro día fui Visité esos lugares Un farolero fue Un farolero fue Y el duro hombre destrozaba Farolero 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 Atiende tus faroles Pero destruyas corazones Farolero 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 Apaga tus faroles Como apagas mi vida Farolero 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 Atiende tus farolero Farolero Y no destruyas corazones Farolero Farolero Música Como te extraño de noche Como quisiera besarte En la oscuridad Mi alma no sufrirá El dolor, el dolor Es la ansiedad de tenerte Es el deseo de amarte La distancia gris Separa con crueldad Nuestro amor Nuestro amor Música Como quisiera adorarte Como quisiera besarte En la oscuridad Mi alma no sufrirá El dolor, el dolor Como te extraño de noche Como quisiera besarte La distancia gris Separa con crueldad Nuestro amor Nuestro amor Música 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 Voy a escribir Una carta Con letras de claveles Jazmines y violetas Música Voy a escribir Esa carta Con sangre de mis venas Y un beso en cada letra Música En ella quiero plasmar Mi confesión Mi confesión de amor La que nunca escuchaste Y hacerte comprender Que como yo te amé Jamás podrán amarte Música Música Guárdala Con esa carta Se termina mi existencia Vivir no quiero Vivir no quiero Si me falta Tu presencia Y la esperanza De algún día Ser tu amor Música Música Que mala Si lo profundo De mi amor No está a tu altura Mas cuando muera Deja ya en mi sepultura Dos rosas blancas Como un gesto de perdón Música Música Voy a escribir Una carta Con letras de claveles Jazmines y violetas Música Voy a escribir Esa carta Con sangre de mis penas Y un beso En cada letra Música En ella quiero plasmar Mi confesión de amor La que nunca escuchaste Música Y hacerte comprender Que como yo te amé Jamás podrán amarte Música Música Guárdala Con esa carta Se termina mi existencia Vivir no quiero Si me falta Tu presencia Y la esperanza De algún día Ser tu amor Qué mala Si lo profundo De mi amor No está a tu altura Mas cuando muera Deja ya en mi sepultura Dos rosas blancas Con un gesto De perdón Música 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 Te vas Porque al final Tú te quieres ya marchar Te vas Porque te sientes incapaz En tu lugar Te vas Te vas Porque pretendes nunca más Mirar atrás Porque tú crees Que es tan fácil olvidar Te vas Porque al final Tú te quieres ya marchar Te vas Porque te sientes incapaz Porque te sientes incapaz En tu lugar Te vas Porque pretendes nunca más Mirar atrás Porque tú crees Que es tan fácil olvidar Porque tú piensas Que ya todo terminó La solución La solución A tu fracaso Ya llegó Y fui el primero En tu vida Para ti Aquel que te hizo Cállate tan feliz Ese recuerdo De mi amor Te hará sufrir Aquellos días Que contigo yo viví Y llorarás Muy sola Y tu soledad Y a nuestro Dios Le pedirás volver Te vas Porque al final Tú te quieres ya marchar Te vas Porque te sientes incapaz En tu lugar Te vas Porque pretendes Nunca más Mirar atrás Porque tú crees Que es tan fácil olvidar Porque tú piensas Que ya todo terminó La solución La solución A tu fracaso Ya llegó Y fui el primero En mi vida Para ti Aquel que te hizo Cada instante Tan feliz Ese recuerdo De mi amor Te hará sufrir Aquellos días Que contigo yo viví Y llorarás Muy sola En tu soledad Y a nuestro Dios Que vengas Volver Te vengas Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Treinta años que yo cumplí Tres años que no te vi ¿Dónde estás? Quiero verte una vez más Treinta años que yo cumplí Tres años no soy feliz Porque tú no quisiste regresar No, yo no quisiera recordar Aquel momento en que tú Me abandonaste sin piedad Dejando así mi alma sin luz Sin luz Ven, cariño mío, vuelve a mí No desengañes mi ilusión Este tormento que es por ti Solo podrá calmar tu amor Tu amor Tu amor Treinta años Tres años que yo cumplí Tres años vivo sin ti Fuiste tú, fuiste mi primer amor Treinta años que yo cumplí Tres años sufro yo así Oh mi amor Oh mi amor Quiero estar donde tú estés Yo por este mundo cruel iré Llevándome mi soledad Y mi desdicha esconderé Porque sin ti no encuentro paz Tú, vencida ya por el dolor Arrepentida y llorarás Porque sedienta de mi amor Tarde, muy tarde volverás Volverás Me hallarás Pero en mí No tendrás Un consuelo Hacia ti Pero en mí Seis Querida Toder No señor, cuando le dije que le amaba Cuando juré frente al altar, lloró mentira No señor, cuando con un beso sellé La prueba de mi amor, yo la quería Hoy señor, que un juramento mancilló Y mi alma entera destrozó Dejó la herida No señor, no quiero darle, darle mi perdón No quiero amor, ni religión Arráncame la vida No señor, arranca Arráncame la vida Si unido a ella, mientras diva Yo tengo que seguir No señor, cuando le dije que le amaba Cuando juré frente al altar, lloró mentira No señor, cuando con un beso sellé La prueba de mi amor, yo la quería Hoy señor, que un juramento mancilló Y mi alma entera destrozó Dejó la herida No señor, no quiero darle, darle mi perdón No quiero amor, ni religión No señor, no quiero darle, darle mi perdón No señor, arranca, arranca, arranca la vida No señor, arranca, arranca la vida Si unido a ella, mientras viva Yo tengo que seguir Yo tengo que seguir No señor, no quiero darle, darle mi perdón No quiero amor, ni religión Arráncame la vida Alguien junto a mi Pronunció tu nombre Si un amigo fue Quien me lo contó Dicen que llorar No es cosa de hombres Pero el corazón Se me estremeció Música 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 Tu vida La conozco Tu vida Tu vida Sin querer La perdí Tu vida Que ande Será mi vida Y hoy Y hoy me llena Y hoy me llena De penas Y cierro en la arena Recuerdos de ayer Tu vida La que siempre Callaste Conmigo Cuando yo te Encontré Tu vida Tu vida Pero no te Valdigo Por si acaso Tu fuiste Sincera Conmigo Y lloras También Tu vida Tu vida Tu vida La conozco Tu vida, tu vida, sin querer la perdí Tu vida, que antes era mi vida Y hoy me llena de pena y encierra en la arena Recuerdos de ayer Tu vida, la que siempre callaste Conmigo cuando yo te encontré Tu vida, pero no te maldigo Por si a ocasión fuiste sincera conmigo Y lloras también No te maldigo Si piensas regresar Medítalo un instante Que hay mucho por delante Que tienes que aclarar Si piensas regresar Después de tu abandono No sé si te perdono O puedo viarte más Equivocada, equivocada Tal vez te fuiste Y nunca comprendiste Lo inmenso de mi amor Si arrepentida Ahora me pides Echar todo al olvido No puedo sin tus labios Otro amor he bebido La miel de tu pasión Si piensas regresar Medítalo un instante Que hay mucho por delante Que tienes que aclarar Si piensas regresar Después de tu abandono No sé si te perdono O puedo viarte más Equivocada, equivocada Equivocada, equivocada Tal vez te fuiste Y nunca comprendiste Lo inmenso de mi amor Si arrepentida Ahora me pides Echar todo al olvido No puedo sin tus labios Otro amor he bebido La miel de tu pasión Equivocada Equivocada Con la mano extendida Me dijiste adiós Con la señal de olvido Me dejaste llorando Con la señal de adiós Yo observé tu partida Seguiré yo esperando Cuánto tiempo será Cuánto tiempo será Quiera Dios Que no sigas sufriendo Que tú encuentres lo tuyo Y yo encuentre lo mío Y hoy tan solo quedó El silencio De un adiós Y el tenor De seguir En soledad Y hoy tan solo quedó Un cigarro Una canción Y el hijo Que acompaña En tu adiós Con la señal de adiós Yo observé tu partida Seguiré yo esperando Cuánto tiempo será Quiera Dios Que no sigas sufriendo Que tú encuentres lo tuyo Y yo encuentres lo mío Y hoy tan solo quedó El silencio De un adiós Y el tenor De seguir En soledad Y hoy tan solo quedó Un cigarro Una canción Y el licor Que acompaña En tu adiós Y hoy tan solo quedó El silencio De un adiós Y el tenor De seguir En soledad Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si tus ojos no me miran, si tus labios no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios, convirtiera en mujer, para el bien de mi vida. Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer con sentididad. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Tuve una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios, convirtiera en mujer, para el bien de mi vida. Por eso quiero cantar, y gritar que te quiero, mujer con sentididad. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiéndote amor. Gracias. 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 Gracias.